Así es, justamente a ver, Entity podría llevarse por el tema del Draft, esta segunda partida, pero en la ejecución, posiblemente ahí Game Ladiators pueda hacer algo, ¿no? Por ahora tenemos entonces la segunda partida entre la escuadra de Entity, con los muchachos de Game Ladiators, y vamos a presentar Chilling a los equipos de la escuadra de Gladiators, tenemos justamente a esta Legión Commander, esta Legión Commander va a ser justamente para Celery, posición 5, mientras que Diracchio irá con Estalina, tenemos a Ace con el Centauro, mientras que Tofu irá con la Mirana, y por último, y no menos importante, el debutante para Game Ladiators, va a ser Queen, con el Pangolier, mientras que Entity, tenemos a Waxon, con este Tempered Assassin, por su lado Storm Stormer con el Tuscar, irá junto con Fishman, con el Twin Protector nuevamente, mientras que Tobey, con la Brute Mother, el trabajo de Push, Y por último, y no menos importante, tenemos al pugna de Kataomi, que va a tener mucho rating, ¿no? Daño mágico con este Nether Blast, así que por ahora, el equipo de Entity, una ligera ventaja en el draft, pero de todas formas la ejecución puede ser para cualquiera, ¿no? Sí, esta partida la tendría que ganar Gladiators por Graffa, y ya la verdad que, o sea, Gladiators no, es complicado tener un jugador nuevo en competitivo, esta partida debería ser totalmente Gladiators, esta partida debería ir a un tercer juego, y vamos a ver si es posible, ya sería demasiado invad, no, tienen muy buenos picks para defender contra la Brute Mother, sentador, sentador muy bueno, está muy controlada aquí la Brute Mother, tienen todo, tienen duelo de Celery, sobre todo en top, el sustain que le va a dar a Igeracho con los Dispels del Press Attack, así que, me parece que, no lo quería decir, pero me parece que podría irse a una tercera partida, pero igual le voy a ir a Entity porque, la verdad que creo que pueden resolver el midgame con más experiencia que Queen. Ahí se ha cachado a Mir, recibe castigo por parte de Igeracho junto con Celery, Nether Blast, otra partida, va a aguantar por ahora a la Legión Commander, mientras que el Curred Ace va a correr la vida de Fishman. Qué bueno, Waxon por su lado, está Templar Assassin con el Mel, ¿no? Para asegurar el creep de rango, creo que es el más importante para, ahí está, está Templar Assassin. Por ahora el right click de Celery junto con Toby Katami, para aguantar el castigo en la parte superior, mientras que el Iger Strike de Igeracho, aunque no ha tenido una buena performance en la primera partida, pero esperemos que esta segunda pueda demostrar el nivel, ¿no? De Igeracho. De Igeracho, por ahora Toby, Waxon, inferior, terminando sin problemas, este Templar Assassin ya cuenta con 5 last hits, mientras Kaze prácticamente se lleva toda la wave, ¿no? Contó los 8 creeps, en ese primer minuto, Double Edge con el Hoppsom, el castigo para Fishman, que trata de aguantar Double Edge en toda la cara, y es el Fair Blood, a ese Centauro en la parte inferior, castigo letal, y con eso va a tener, ya, el Ring of Hell para regenerar la vida, ¿no? Y poder spamear ese Double Edge sin problemas, este Centauro. Sí, es muy fuerte el combo, ¿no? Han elegido una off-plane bastante fuerte el combo de Centauro con Tofu. Waxon hace un muy buen trabajo cortándole la flecha, ¿no? Pero en cualquier momento se puede venir nuevamente. Es un poco lo de Fishman, que le sobró un poquito, ¿no? Sale con Bota, de nuevo Tofu tiene la Quilling Blade. Es muy molesto ahora jugar contra Tren Protector, o jugar Tren Protector con tanto Quilling Blade que están sacando para cortarle los árboles. Hemos visto a Rubik, hemos visto ahora a Mirana con Quilling Blade, solamente para el pick de Centauro Protector, ¿no? En realidad no importa mucho si Fishman cae, y lo importante es que la Templar se lleve todos los last hits y llega a sus tiles, ¿no? De Drawnlands de esa, esta partida. ¿Es Drawnlands de esa partida? Sí. De todas maneras, sí. Ahora, esta vez está en la parte de medio, junto con Queen, tratando de calcular, están bastante parejos, pero recordemos que... Uh, de nuevo abajo. Y la línea es muy fuerte, la línea de Boron y Fishman está siendo castigado con las dos, con la Quilling Blade que hay. Ace fue por la Chainmail, ahora no le va a hacer efecto la reducción de armadura. Cuidado. Ace fue por la parte de Tofu, mientras que en la parte superior recibe castigo Celery, mira como aguanta es la Legion Commander. Lo que va a llevar es el Nether Ward, parte de Katomi, mientras que en la parte de medio, Queen, no, a pesar de que es un... Están prácticamente... Ojo. Press Attack por parte de Celery a su Hard Carry para generar parte de toda la vida con ese Press Attack. El trabajo de Celery es más de utilidad, ¿no? Press Attack, por ahí el Auburn Minots, simplemente para borrar una web de Crips o ayudar a que Diracchio puxee la línea, ¿no? Ahí está Celery, perfecto. Se va a llevar 20 de oro para esta línea, mientras que en la parte de medio, Storm Stormers se encuentra demasiado castigado. Ahí va la boticha. La verdad que Celery hace demasiado buen trabajo con el Press Attack, ¿no? Te cura 20% de la vida y Katomi, que había elegido un héroe spammer, pues no tiene impacto. No ha perdido totalmente el impacto con la curación que trae a su línea. ¡Uh! Cuidado. ¿O que el 5 en la Ola está en... en cooldown? Snowball para atrás, los Ice Shards. La Runa de Aguas será para Queen en la parte de medio, mientras que Storm Summer... Tratábamos de hacer incomodar a esa... A este Tuz, que ganó el pangolier, pero... Bueno... Minuto 4 con 40, Chilling es un 2 a 0 a favor de la escuadra de Gators. Por su lado, Queen. Simplemente regenera con la botella. Tiene ya el competidor nuevamente en la parte inferior. El castigo para Fishman Tofu. Es el killing spray para Ace en la parte inferior. Ojo, Waxon. Castigo y castigo. Lo van a tipear. Y van a... Y van a... Con la mente de Fishman. Justamente... La... Lo quieren tintear a Fishman, ¿no? Y fue un poco soberbio salir con la bota, ¿no? Quería jugar muy, muy agresivo y termina totalmente castigado, ¿no? La bota le impide tener regeneración, un poquito más de sustain. En la fase de Lines ya está con el pie detrás, ¿no? Ah, y... No importa, pero... Porque Waxon... Es un héroe que puede recuperarse con los stacks en la jungla. Y también con la jungla misma. Así que... En ese sentido... No se debería preocupar mucho Waxon. Lo que se tiene que preocupar es de... Es de Queen. En cualquier momento... Va a... A llegar a nivel C, rotar, pushar la wey y desaparecer. La línea está... La top está muy pushada. Abajo, si te pega, no hay ward para ver la rotación de Queen. Y medio... Bueno, medio... En realidad, ya te peo Storm Storming y no puede responder. No puede responder a una jugada de Queen ahora. La runa será en la parte inferior. Aparecerá. Mientras que ahora... Kill nuevamente en manos de Ace para Fishman. Y una baja más para ese Dream Protector. La runa aparece mientras que es el Eri. Se va a llevarle a Ken. Juegos fuerza en toda la cara con los I Shards. Perfecto el saco de Taron. Va a llegar... Kataomi... Swashbuckle... Y ese kill... Será para Queen. En la parte de medio. Donde justamente ahora... Van a llevarse ya 5 kills. Y Storm Stormer... Simplemente observa como caía... Su posición 4 en la parte superior. Creo que es uno de los peores picos que ha podido llevar. Era que se lleve una rotación a uno de los cores. Me parece que el primer Rolling Thunder no es aprovechado de la mejor forma. Y... Storm Storm está sacando de la línea... Una ventaja... No considerable. Pero va a llegar a atraparlo. No va a llegar a alcanzar a Queen eventualmente. El preocupante es ahorita Watson. Mira el combo. Confesión. Esa que Taron. Tres segundos. Obelade suele estar... Va a impactar en contra de Ace. Mientras que ahora Watson aguante el castigo. Chal. Pues será un punto nada más en esa Double Edge. ¿No? Es muy... Bastante. Bastante daño por parte de esa Centaur. Se le hubiese metido los tres puntos prácticamente se hubiese muerto. Pero lo que sí va a pasar es que Storm Storm con ese Snowball, con el World's Bunch. Ese skill facilita para ese Tuzcar. Y la rotación comienza por parte de... Exactamente ahí. Peo para Fishman. Buena jugada por parte del jugador alemán de Storm Storm. El solito se smogió. El solito sabe que necesita yo a su Templar. Y que el level 6 del War... Del... Del Centauro. El Stampede es clave poder retrasarlo. Cuidado Diracchio. Ahora, el Pugna me parece que es un héroe que está... Infravalorado ese parche. Realmente... Antes estaba un poquito más roto. Por eso era First Pick... Una parte del 2022. Pero usualmente... Por diseño de juego un poco... Eye Frog. Los héroes que siempre han sido... OPs en el juego. Han sido héroes que tienen... Como que el counter de su propio counter. Una cosa así por ejemplo. El daño mágico contra el Pugna. Y tienes el Nether Ward. En todo caso. El de Creepyfy contra daño físico. Por eso como que el Nether Ward era lo que más... Lo más roto que es... Cuando estaba bufeado... El... El... En el Tour 3. El Pugna. Aparte del Tour 2 y de Tour 3. Justamente por el Nether Ward. Ya demasiado. Ojo nuevamente Fishman en la parte inferior. Va a quedar en manos de Ailes. Y el castigo para Fishman... Ya cuenta con... 5 muertes... En 8 minutos. Así que... Está donando... Su bajada de reyes. Y dando... Por ahí un par de... Un par de cositas. Ahí a... Ailes. Que no. Tranquilo. O sea... Lo que quería decir era... Efectivamente... Lo... Lo del Nether Ward. O sea... Dentro de su propio kit... El daño mágico que hacía contra la guina... Va a ser brutal. Básicamente... O sea... Va a tener que limitarla a sacar... Full Ray Clicks. Vamos a ver. A forzar la BKB, ¿no? Sí. O sea... Va a tener que tener mucho cuidado con la spell que mete, ¿no? La Laguna Blade es... Bastante cara en nivel 3. O sea... Va a hacer muchísimo daño. Vamos a ver la parte de Top. Ahora... Tobi. Vamos a ver si va a ir por la Grevas. Ojo. El Blast. Va a impactar. Y ahora se le harían problemas. Va a tener... El Snowball con el Borros Ban. El Castigo Lethal. Va a hacer el kill justamente para Tobi. Rolling Thunder por parte de Queen. El Castigo para... Acá el Tommy. Perfecto. Lo de Queen. Y la rotación al menos... Va a hacer que... La Wave se jale... Y no puedan pusher la línea... En la parte superior. Mientras que Tobi... El Snowball por parte del Storm. Llega a tiempo... Para poder tapar Queen. Los Ice Shards. Perfecto con el Borros Ban. Es el kill... Para Storm Storm. Y... El tipeo de Fishman... Para Queen. Así que... La respuesta por parte de Fishman... Lo habían tipeado antes... Así que... Nuevamente tipeando... Así sí en sí. Es una... Es una... Es un kill sobre un Pangolier nivel 8. ¿No? El héroe que está con más nivel en el juego. Ha ayudado muchísimo a recuperarse Storm. Uy... La Runa de Regeneración. ¡La a ver! No la vi. Se le iba a caer. Lo vieron. Selleri. Para atrás. No lo vio. 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 Lo vio. Lo vio. Sí. Esa trampa, ¿no? Esa trampa le permitió ver... Creo bien el... Sí. La trampa. La trampa. No. Pay to lose. Pay to lose. Ese skin de la templera. Mientras tanto... ¿Qué? Tobi... Si ya tiene duelo... Uff... El sentido... Arácnico... De Tobi. Ahí está. Uy. Atrás. El duelo. Swashbuckle. Me partió con J-Craft. Pero aguanta. Muy atento. Por ahí. Ese... Rootmother. Que se va a meter. Y va a esquivar. Sí. El Ice Ramp. Parte también de... Kataomi. Para salvar a su compañero. Y se va a regenerar prácticamente todo. No lo pudieron matar. Faltaba esa lina, ¿no? Para... Hacer el daño letal. En la parte inferior. Tofu. Con Ains. Buscando el objetivo de esta torre. En la parte inferior. Por su lado. Fishman. Con ese Living Armor. La torre va a caer. Sin problemas. Y será para ese Centauro. O para... Double Edge. Pero... Fishman. El trabajo sacrificado, ¿no? Por parte de ese Dream Protector. Simplemente... Colocar el Living Armor. Escutear. Y por ahí buscar un... Un pequeño... Un pequeño guarno colocado. Medio roto lo del árbol. Como que... Como el Nature's Guides funciona. Si estás ya con el Nature's Guides. Y pegas y te pegan. No se deshabilitan. Pero si se rompe y te pegan antes. Ya no puedes... Ya no tienes el... Un patin, ¿no? El patin sobre los árboles. Parece eso... Un poco ridículo. Es muy fuerte esa habilidad. Pero es lo que lo hace el árbol, güey. También, ¿no? En todo caso, estoy... Trabajando en su Garden Grips. ¿Qué es lo que está esperando la Templar, no? El minuto... ¿Qué es esto? Está yendo por la Drawnlands, ¿no? Todavía. Ya lo tiene. ¿Ya lo tiene? Es en camino. No le... No le dio tan bien a Watson. La estampida. Tiene que para escaparse de la escuadra de Entity. Porque en la parte de en medio la torre puede caer sin problemas. ¡Ojo, eh! Para buscar a Watson. Ya lo hubieron. Perfecto con el jefe zone. El saque de tarro. Va a impactar la cadena de Stunts en contra de Watson. Va a ser el kill para Queen. Mientras que ahora la escuadra de Gamina Dators. Para proceder ante el castigo de Entity. Los CPs rápidos y efectivos de ambos, ¿no? ace tiene cuatro puntos en este trabajo son tres puntos y de suma es de cuántos segundos 2.4 para tener una cadena de sus perfecta por parte de este centauro y como había comentado esta partida por draft debería verla debería ganar la gladiators vamos a ver cómo puede remontar no la luz madre está perdiendo mucho impacto necesita de subregas para poder traer o aquí sobre el iraquio con la trampa se lo solió te pio la base y te pio la base se lo solió de la partida yo no creo que sean un buen performance en esa no tenía un buen debut en la primera partida creo que no tiene sea eso que tenía en el internacional no me parece que iraquio es medio extraño su evolución como player se está jugando hasta el tour 2 del año pasado de forma increíble o sea team tickle ganó la regional final era un jugador muy agresivo pero después de la mayor de estocolmo como que es un semblante cambio en realidad está un poquito más triste y ahora la escuadra de entidad a pushar sin problemas y ahí está está muy muy atento con el tipo de fight pero watson con un par de right clicks llevándose el kill y celeri dando 10 de daño adicional para este tuscar si no está la línea en las peleas no pueden matar hace falta ese daño extra el pugna y el tren están haciendo la regeneración con el snowball imposible matar están aprovechando creo que entity de alguna forma tienen un plan ya lo tenían contra la línea tiene su propia forma de jugar contra línea que es juntándose de 4 de 5 teniendo sustain eres muy tan guis de súper como el tren el tuscar también bueno que es medio y a la línea scarrie le hemos visto muchísimo estar afectado o sea farmean hasta que tienen su beca de través el smog ojo en la parte superior eis a buscar watson ya tiene por ahí es tuscar la blindada para poder iniciar en contra de que mil editores por su lado watson ya tiene una amistad y la rixa momento cometerá su beca vela es no ver para atrás de guarda francesca también te acerró en la parte que el castigo para el sombre con el chico a 3 2 ser escuadra de great y de interés buscaré a toby ya tiene esa me en la parte superior todo fue saber guardas más que falle hace que el par el bus que aumenta pero celere activa también perfecto con el todo el castillo por ahí es de esa vida que es activa pero perfecto con los hay ya le va a cancelar el castillo de celeste ven va a correr es y se va a escapar sin problemas en la parte de top nuevamente sobre todo mercurio activa los hay ya pero a escapar el centauro en la parte superior y celere bueno como posición 5 último en el lugar de valor neto la verdad que es cuestionable esto desde que empezó la pelea le cayó un spell la línea tuvo que correr y al no tener bkb no pudo contestar él no pudo responder la pelea me parece que el abuso austral es todo de más en realidad la línea por ejemplo eres como la línea como la queen of pain que ya traen de por sí una gran cantidad de daño en su kit lo único que necesitan es poder sobrevivir no maestro no me cabe suficiente y comenzar a participar pero las líneas no están funcionando ahorita en europa porque son van a eficaz y dejan los equipos 425 en estas situaciones si se asoman pues no tienen como operarse la mente les falta una beca de maestro ni ya están están optando por a veces falcon blade también bus of trae lo sacan chau blight antes están abusando poco a poco jugando los equipos poco a poco se están adaptando de cómo les gusta jugar en la línea entiendo que los ranques les funciona mucho más pero vamos a ver poco a poco para ir trabajando en su gemens calver seré muchísimo contra el tuscar y la templar sobre todo este es mouse de 5 para ser choco toby pero la suposición en el nuevo juego de borros van de castigo fue de la israel y bueno para ser últimas y ahora el rosa lo que le tiene es el solitar wakson el jugador cazaje están no que últimamente jugaba por ahí para su país eliminando perú en esa 10 de vale qué bueno wakson es el top 1 si no me equivoco de grupo están en los primeros lugares no no se ve estamos en el lobby igual pero bueno llegó a su timing de minuto 17 a pesar de haber tenido una terrible fase de líneas o sea fishman 05 pero él se puede recuperar llegó su timing de minuto 17 a pesar de haber tenido una terrible fase de líneas o sea fishman 05 pero él se pudo recuperar el timing estándar así que bueno cumplió su timing se llevó el rojan la hitter no no sé se separó simplemente no puede tomar las peleas porque la línea no tiene bkb y me sorprende eso debió haberse armado de iraquio no lateral sino la bkb para contestar ese timing importante de la templar bueno por lo menos no sé el segundo rojan no es que sería para ir tier 2 hay gran el primer rojan ahorita por el flow del fuego es para farmear para farmear buscar pico fancier la ventaja 6 que ha tenido buena labor en la parte inferior no está prácticamente ha hecho lo que ha querido con ese ring protector y ya tiene esa daga que está a punto de completar también es a given calbert y su vanguard así que está prácticamente buena su labor ojo en la parte superior el saque tarro impacte en contra de kataomi mientras que ahora waxon observa ace y la parte de job el doble es va a impactear con el cofesón y no les escaparéis con esa daga y waxon va a seguir escalando en el juego a pesar de ello el primer lugar aún es para dirá que no y correcto a que es muy importante que la editor focus el pugna y también al tus cara a la vez si tienen dos seis muy 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 molestos ahora que en titi no sé cómo encuentro estos draft pues que son un dolor de cabeza tener que resolverlos mientras la iniciación perfecta o que la editor cometa un error de posicionamiento pero es claro que gladiator necesita encontrar el salto con el centauro eso es lo que si o si necesitan vamos a ver cuidado ace hu hu a buscar el swashbroker para atrás el castigo para waxon liquidify con el lifeline las que queen no va a activar esa running thunder dirakio farmea dirakio escala dirakio ni se asoma en la parte superior dirakio sigue farmeando ese hard carry del equipo de los gladiadores por su lado toby ya tiene la meca en las grebas y tiene la grebas y irá por una pipa justamente ahora waxon para pacientemente logrado y el castigo por el centauro no hay nada que hacer que te amo y con las reyes y han forzado al menos eso se va a borrota por parte de fishman las que va a ver a tohu con el storm storm puede pushear el storm storm con queen el roll up con el rolling thunder y el castigo para atrás va a escapar queen forzado el rolling thunder mientras que ojo el second arrow vuelve a actuar en contra de kataomi pero no hay el follow up correspondiente y el equipo de entity se va a llevar la torre top al parecer sin problemas tío chilen todavía no parece irá que no quiere quiere hacer que su equipo dilate los juegos y no pelear el aire ojo el tp de storm storm nuevamente y el puñete y cuidado para que lo campea tiene mas movilidad dirakio muy atento también waxon con el sonic drop ralente de sesión pero la estampida para simplemente escapar de dirakio que bueno forzado al menos el kill y lo hace toby quien muera en manos de ace en toda la cara y dirakio forzado en la bkb por solo la bkb con el snowball mira la bkb de 9 segundos de dirakio está haciendo muy buen trabajo bueno se quedó la brut mother sin embargo creo que por la bkb y mantenerla ahí pues no estaba mal se llevaron a tier 2 de top es un fit de strat no? si, si no pueden ir high ground todavía definitivamente no quieren encontrar la teamfight de fuera antes de ir el high ground, necesitan el pick off es imposible pelearle a la lina en ese fire o en el pangol y el centauro una cadena de stuns te va a sacar de ahí muy muy difícil mientras tanto queen tiene que ser la diferencia queen pero, ah también quería comentar el como es que empieza toda esa secuencia de entity con el root del train protector de pitchman de mucha paciencia esperando que el centauro se sobre extienda o sea campearon esa wave muy muy bien de pie abajo por frente del pangol ya lo vieron acá se puede mandar, ah o sea, los TPs masivos de la tier 1 de Boron van a demorar el duelo y va a caerse va a ser el kill el wardro's punch y toda la cara nuevamente hay sin problemas son 4 contra él no hay forma de espalda del TP pero Tofu va a escaparse y el duelo va a ser para Celery en este duelo jugadas en dos lados del mapa en simultáneo es algo que estudia bastante en el TI escuadras de OG, de PSG, de Tundra para distraer en un lado inmediatamente y por el otro lado empieza otra y en ese sentido habían visto el TP del pangol en Boron y buscaron la pelea en top así que rapidísima esa reacción por parte de Entity Gaming tendrás acá ya tienen la foot Tobi está ido por una pipita para proteger a estas arañas de la cantidad de agua que hay y se ha mandado a las arañitas en todo el mapa arriba, abajo, en medio todos lados para tratar de escautear perfecto al lado de Tobi justamente ahora ya cuenta con esas nuevas y también con el Hood of the Fire le falta mucho para completar esa pipa mientras que Tofu con esa smog van a revelar la posición de Waxon con el Hood of the Storm en contra de dos perfecto la cadena de Stunz el de Capify paramos a ver a su compañero Lifeline trata de aguantar Waxon con la zampira mientras que el duelo por parte de Celery es el kill para Ace y la rotación rápida por parte de Gaming Radiator en cuenta acá Tom y el Hood of the Storm y es el kill para Dirocchio y van a caer dos de la escuadra de Entity y está The Queen con el Rolling Down de Roll Up que se activa para tener la cadena de Stunz el saco de Darn no impacta lo que sí va a impactar es el Sheep Rush y ahora Gaming Radiator toma la iniciativa para poder buscar pelea y bueno dirá que va a tepear hasta la parte top para pushear la parte superior y ese outpost puede retomarlo porque sin ello no van a poder llevar ese rollo ¿no? y hace Queen se puso en una posición muy vulnerable le da un paro cardíaco a su equipo que está haciendo Queen tremendo trouble a ver a ver se puso abajo perfecto con el Roll Up se escapa Queen activa también el Storm Stormer esa vez en contra de Ace activa esas revas hoy para aguantar el castigo se le haría con esa presa saca y Queen hacía un pequeño throw pero que no, que era throw parecía throw pero parecía throw o sea si llegaba Watson ahí quedaba el pango era una posición muy muy extraña a ver acá lo interesante es por qué Gladiators no se o sea después de estos pick-off de haber ganado todo el control de mapa por qué Diracchio tepea y no continúa medio ¿no? bueno por el setup que tiene Entity lo tiene que respetar y he escuchado muchas opiniones con los pros que hemos entrevistado es como que ir por la tier 2 de medio es un riesgo muchas veces innecesario hacerle la serie a menos que tengas mucha mucha ventaja usualmente lo que quieres hacer es con lo que ir medio cuando ya vas a acabar la partida o sea puedes ir tier 2 tier 3 no lo mejor es que teara una pelea afuera entonces como su wave estaban pushadas optaron por esa opción de abrir mapa ojo por ahí Toby recibe castigo junto a Defiance Indie de Paypal directo con esa travel perfecto por Rolling Down directo a Toby con esa ampida no hay nada que hacer la cadena de zooms cae justamente también el Sambles Stormer activa también por ahí es el auto usar para atrás el Sambles Stormer con el Snowball van hasta para Ace y la beca de Waxxon el castigo justamente para Ace pero él no hay nada que hacer aguanta mucho entre Centauri mientras que Light Framework parte de Kataomi para generar la vida de sus compañeros Ace que aguanta el castigo en especial attack parte de Celery para salvar guardar la vida de su compañero Light Framework parte de Kataomi mientras que sea hace el Novel Edge y es el Cube también para el Diracchio y van a caer 3 de la escuadra de Entity Gaming y el Chilling el Royan apareció justamente ahora y podrán ir sin problemas Uy, que a Kratos lo lee muy bien lo lee muy bien sabe que el Tuscar no va a regresar la base que quiere abrir líneas lo van a encontrar este kill puede ser tremendo el snobo el TP de la línea sobre la fortificación para atrás el duelo va a llegar y no se va a escapar un minisegundo ese TP casi conecta casi conecta porque tenía el águido de Vizier el item neutral que tenía rango de ataque de casteo y la legión alzó la manita para doblearlo pero no llegó y eso y eso que la legión tenía talento de rango de duelo ahí se hubiera llegado si ahí ya lo había casteado pero no no llegó a activarlo todo le faltó un 0.02 milisegundos si y en la team fan anterior en la team fan anterior también Gladiator la ganan porque el Tuscar no tenía cooldown de BKB y Gladiator sabía eso por ser una team fan incómoda para la entity el smog Celery se va a rebelar suelo mientras que el Warlord van a entrar a la cara perfecto no hay nada que hacer acá Celery pero antes de ese rol va a perder a dos tanto a los supports y ahora Stormer Stormer se encuentra prácticamente solo con el S-Double por detrás nuevamente Salaga los está paseando Stormer Stormer uy ahora en la parte de botón quien se te hará todo y esto es muy un buen movimiento de Diracchio va a poner a Watson Watson hay que strike y Big Dagger por detrás el problema Watson se va a escapar y ojo eh por ahí Stormer nuevamente hace un trabajo de de posición 4 jalando las marcas jalando por ahí un poco el la tensión de los coles no? ambos entities saben que hacer no? y comienza a jugar Rat Dota cortando las waves de la línea laterales no? sabe que tiene que no puede pelear la editor está en la capacidad de ir ahora sí High Ground y dilatar lo más posible ¿no? que se inspire ese hielo de inmortal ojo el castigo para Tobi mientras que ahora Watson activa ese perfecto castigo BKB por parte de él mientras que era muerte la primera vida por parte de Diracchio Watson tiene que correr porque no hay forma de escapar se le acaba la BKB y la cadena de enzunt perfecto escribe el Sashbrock perfecto lo de Watson para escapar no tiene forma de visualizarlo es confesión pero ahora con el castigar a Watson y se Sashbrock para Diracchio y esa jugadita ¿no? la hernaliña te hizo para esquivar ese Sashbrock ¿no? Totalmente y Sashbrock haciendo bien su trabajo pero no hay nadie que encorte en medio Quinn sabe lo que tiene que hacer hace el call Diracchio hoy en pega medio y salió el recreo va a tomar Fitchman Fitchman all around y va a caer a Sashbrock para Ace y ahora el equipo de Gameraditos va a pujar con toda la parte de medio justamente Sashbrock Sashbrock tratando de jalar el agro pero la barrasca de cuerpo a cuerpo ya cayó junto con la de distancia y ahora tenemos entonces a Quinn apoyando la parte inferior y Sormesomer haciendo cosas increíbles ahí jalando el agro pero la torre está apoyada la W también la que es Quinn ahora retrocede perfecto con esa Blink Dagger que va a impactar nuevamente llevándose por ahí esos Spider-Games y el equipo de Gameraditos va a forzar al menos hasta ahora una tercera partida pero el espacio sí como les comentaba creo que era muy la ventaja muy significativa como para que Gameraditos a pesar de que no estoy jugando también en general puedan sacar la partida eso fue un poco por el pit de Toby que no ha tenido el impacto necesario necesita la BKB para hacer una amenaza la Greas no hace nada por él hay mucho spell damage se le cae en stun y no puede hacer más no puede enfrentarse a la Lina el silkenca y levola tiene cooldown de 12 segundos y es lo único que le está metiendo mete un silkenca y levola en la teamfight y listo no puede pegar ese sí es muy grave deja un hueco muy grande en la teamfight de Entity y se nota Radiant are scanning entonces, ojo Toby el Snowboy para atrás like a strike perfecto ahora la BKB de Storm Storm espera por escapar le bloquea el paso a Celery junto con Jeff humildo que lea el castigo de Diracchio con ese ray van a castigar a Storm Storm en la misma forma que sea y va a ser el duelo ve a Celery va a ser el kill van a ser a Legion Commander posición 5 ya vemos más tarde o más mañana empiezan a spammear Legion 5 y totalmente ahora sí pueden ir high ground no tiene BKB así se paga el DUSCAR le parece ser ya el GG no hay forma necesitan algo más que acompañe a Watson la BKB la BKB la BKB para aguantar el castigo con el Double Edge el Vaibano la BKB por parte justamente de Fishman que quiere defender esa estructura en la parte de Barham por ahora Diracchio simplemente ha ralentizado pero el castigo de la torre va a caer de todas formas en manos del Her Carry justamente la linda perfecto la de Ace con ese coge Sam el Double Edge la BKB para aguantar mientras que Diracchio junto con Ace se van a llevar ambos supports tanto Kataomi como Fishman van a caer nuevamente es el que para Diracchio y es el G-Gigotau con parte de la escuadra de Entity Tio Chilling el equipo de Game of the Beatles se va a llevar al menos esta segunda partida y ahora tenemos un B-O-3 de infarto